La primera pregunta, bueno, Sergio Romulo Bárbaro con el anuncio que hiciste hoy. Nos gustaría saber las razones, si son futbolísticas, personales, de por qué decidiste. Ya está, ya está decidido. Las razones fueron que de mis hijas, no era un buen partido. En Brasil, ningún hincha de Boca, ningún hincha de nadie puede acelerar a mis hijas. Por eso me voy a decir eso. Para acelerar a mis hijas no creo que exista ningún partido perdido, ni de errar penales, ni de errar goles abajo del arco. Y por eso me voy, no hay que dramatizar, nada más. Yo soy así, le pido disculpas a los que me quieren, nada más. Y ya esto no da para más, ¿ok? Ya di las razones. Yo, el que toca a mi hija, mato. Como todos los padres. Creo que esto es simple. Yo porque tengo un micrófono adelante, lo digo. Pero todos los padres argentinos harían lo mismo, ¿ok? Nada más. Diego Maradona, Héctor de San Martín, de la revista del Deporte Multicanal. ¿Esto no te puede llegar a suceder en otro equipo? Porque te escuchaba decir que podrías ir a jugar a otro equipo. Sí, pero no me, no sé, no me dolería tanto. Yo me levanto y me acuesto sin hincha de Boca. Y mis hijas lo mismo. Maestro. ¿Con bronca hacia las autoridades de Boca? No, no, para nada, no. Acá nadie tiene la culpa. Acá el culpable soy yo que soy tan hincha de Boca y el culpable sigo siendo yo por tener hijas grandes, ya que entienden todo, ¿no? Lamentablemente. Si fuera más chica por ahí no pasaría nada, pero Dalma y Yalina ya entienden todo. Y más Dalma, ¿no? Me voy a Boca. Gracias. 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 Gracias.